¿Qué es la historia de Claudio? El libro que no estuviese recirculando y al que yo considerase especialmente y no dudé mucho en escoger este, que es un libro que fue concebido en 1990 y que con algunos añadidos se publicó tres veces. La primera edición fue, curiosamente, porque es un azar, se publicó en francés primero y con versión castellana en Francia, después se publicó en Trujillo, después en Lima y ahora otra vez en Lima esta cuarta edición. Entonces, ¿qué es lo que hace que un autor, digamos, ya con muchos lustros en actividad literaria, decida publicar este libro y no otros? Bueno, eso tiene que ver un poco con un cambio de sensibilidad que yo tuve en esos tiempos. Yo empecé a hacer una poesía, digamos, que yo he llamado diacrónica, que no se ocupa solamente de lo que me pasa y de lo que pasa ahora, sino que toma algunos pasajes de la historia, que toma asuntos propios y remotos. Yo recojo un poco la lección del modernismo, la atracción por lo diferente, no solamente por lo propio, sino por lo diferente. Entonces aquí, por ejemplo, hay poemas sobre China. Mi último libro se llama Caligrafía China y todos son poemas, digamos, que expresan la poesía como lo haría un chino, pero eso comenzó en Caballero de Berenice. Y lo mismo, también un acercamiento a la cultura árabe, que aparece ahí muy firmemente expresado. Retablo. En un tiempo viví en Ayacucho, un rincón de muertos que lo llaman. Salí de allí por azar en 1970, diez años antes del comienzo de Catombe. Vi la miseria con mis propios ojos en el Parque Sucre, San Juan Bautista, a Cuchimay, en el mercado, y penetrando por las rendijas a las mismas casas de los ricos, mendigando. Algunos de mis conocidos de esos años están muertos o en prisión, o andan por el mundo como kamikazes locos, matando y dejándose matar por los soldados. No hablo de los jefes, de ellos no hablo. Conocí un niño que murió en la isla de Frontón en 1986, siendo hombre, con 300 de los suyos, asesinado. Tuve un amigo periodista que fue a Ayacucho en 1983, en misión de servicio, y junto con siete compañeros en Uchurujay, murió asesinado. Pero los hombres de la costa cuando mueren, tienen un nombre, una lápida, recuerdos, flores. Los campesinos cuando mueren son números asesinados. Pienso también en los soldados que los llevan desde tan lejos, Zaposoa, Iquitos, Tumbes, hasta Ayacucho, Amorín, Baleando. No me hables de la música de Huamanga, ni de la terza piel de sus mujeres, ni del cielo lapislázuli. Ayacucho es la sombra de la muerte, una escalera interminable de cadáveres. La muerte misma trepando hasta mi corazón, que vive todo el tiempo abonizando. ¡Aplausos!